El tiro de esquina para Tapatío, el servicio, el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tapatío! El Tepa por fin apareció al minuto 101. Tapatío toma ventaja en tiempo extra por el título del torneo de Expansión MX. ¡Santiago Puente! Pues nuevamente el balón parado, ¿no? Es seguramente una táctica fija ya trabajada o por lo pronto levantar la pelota a la zona, donde el mejor rematador que tienen por la talla, por el buen juego aéreo, es el Tepa González. Y ahora se mueve bien, gana y mete un frentazo cruzado. La remata, era incómodo el remate, porque incluso Brinkei como que se pasa y le termina dando entre mollera y espalda. Si te das cuenta, hombro. Y la pelota sale cruzada, pegada al palo, suficiente para que no llegue Santiago Ramírez. El partido tenía que caer un gol. Vamos a ver qué reacción hay por parte de Morelia. ¡Qué buen remate del Tepa!